Melissa Klug se convirtió nuevamente en madre y sus hijos Yanela Marquina, Melissa Lobatón, Adriano Farfán y Jeremy Farfán decidieron sorprenderla viajando a Estados Unidos para reencontrarse y pasar la Navidad juntos en familia. Sin embargo, la gran ausente fue Samara Lobatón, quien envió un polémico mensaje en sus redes sociales. Como se sabe, la polémica influencer habría sufrido un embarazo ectópico junto a su pareja Brian Torres, por lo que no estaría en condiciones de hacer un viaje. Incluso, su madre la justificó en una entrevista que dio a Trome. Sammy y la bebé estaban en los planes para venir, pero por temas de salud, todo se canceló. Primero es la salud, mencionó la blanca de Chucuito. En los últimos días, Samara Lobatón se ha mostrado totalmente recuperada de la posible intervención médica que tuvo y ahora muestra cómo está quedando la remodelación en la casa de Brian Torres, donde ella también vive. Como se sabe, su hermana mayor, Yanela Marquina, quien estudia Derecho, decidió compartir una reflexión en su cuenta de Instagram que muchos usuarios lo han relacionado con la mala relación que tiene su hermana Samara con su madre Melisa. Ya no estamos en edad de ser malos hijos, malos novios, malos amigos. La vida es un ratito, quieran mucho, quieran fuerte. Es el mensaje que compartió en sus historias de Instagram. ¿Y ustedes qué opinan? Díganlo en los comentarios.